para lamentar la muerte de este adolescente de 14 años de edad, Jonathan Montero Pimentel, un hecho que ocurrió el pasado 29 en la comunidad de Quitasueños, Jaina, provincia de San Cristóbal. De correlación a este hecho, la Policía Nacional, bajo la coordinación de representantes del Ministerio Público, apresó a dos personas identificadas ya como Ángel Luis Guerrero y Isaac Junior Sepúlveda Herrera, el primero de 24 años de edad y el segundo de 26 años. Ambos fueron apresados en atención a sendas, órdenes de arrestos emitidas por un tribunal competente. Ambos hombres serán sometidos a la justicia vía el Ministerio Público para que respondan por este hecho que hasta el momento se están investigando las circunstancias que originó el mismo. ¿Llegó, tenemos entendido que son militares esas dos personas? Hasta el momento tenemos que son miembros de la Armada de la República Dominicana. Tenemos que corroborar, por ser miembro de una institución hermana, todos los protocolos establecidos en esta parte. No se trató de asalto. No obstante, nosotros no podemos dar versiones a priori. Tenemos que esperar que las investigaciones arrojen los resultados de una manera clara y precisa. Hay la versión que debe de ser corroborada de que se trató de una riña que se originó en el lugar. No obstante, nosotros debemos esperar, reiteramos, que se concluyan las pesquisas para que luego de esto se individualice la acusación de cada una de estas personas.